Continuamos en Canal 7 Noticias y la presencia de la concejal y candidata a concejal Silvia Lugano, a quien le decimos muy buenos días. Gracias por venir, Silvia. Buenos días a la audiencia, gracias a vos y gracias también a todos los vecinos que nos reciben en sus hogares. Siempre es importante agradecer. Seguramente. Estamos en la recta final, en los últimos días, previo a las elecciones, Silvia. ¿Cómo están trabajando? Bueno, yo siempre digo, y lo dije y lo sostuve en un principio cuando empezamos con la campaña, una campaña típica, totalmente diferente. Muchos te dicen... Creo que la pandemia modificó también. Y modificó muchas cosas y no te olvides que cuando estábamos preparándonos para las pasos era totalmente diferente la situación, el tema del aforo, el tema de los lugares y de muchas cosas más que hoy, por ejemplo, podemos estar al aire libre sin barbijo, que eso no sucedía. Entonces, bueno, yo creo que eso cambió un poco el folclore de lo que es el folclore político y lo que es el folclore electoral, pero no cambió, yo digo, lo que uno tiene que hacer como... Yo digo, tanto como oposición como actuante y actor, en este momento yo estoy en el Consejo Deliberante y uno tiene que seguir trabajando igual. O sea, eso no cambió a pesar de la pandemia. Uno sigue saliendo a la calle, sigue viendo las necesidades y sigue trabajando para el distrito. ¿Hay un descreimiento, a lo mejor, globalmente general, pregunto? ¿Hay un descreimiento hacia los políticos del pueblo? Yo creo que... ¿O falta de confianza? Sí, muchas veces lo hemos estado hablando. Y con respecto a eso, mirá, en la última sesión se dio a conocer un proyecto que se aprobó después de ser tratado en las diferentes comisiones, que fue hace dos años presentado por este bloque, por el bloque de frente de todos, pidiendo que se presentaran las declaraciones juradas de los funcionarios, desde la intendenta hacia abajo. Sí, sí, desde escalonada. Es decir, de todos, ¿no? Inclusive de los concejales. ¿Por qué? Porque eso habla de la transparencia. Nosotros queremos y, o sea, pensamos y queremos y esperamos que el otro nos crea y confíe en nosotros. Pero nosotros, ¿estamos dando las armas necesarias, las herramientas necesarias para que la gente nos crea? Nosotros estamos haciendo todo lo necesario para que así sea y de eso se trata, de transparencia. El gobierno que hoy está funcionando y que está en función, que es el gobierno actual, sabemos que durante los ejes de campaña su principal eslogan fue la transparencia. Bueno, justamente nosotros pedimos eso, transparencia. Y no tiene nada de malo y yo creo que nadie se va a oponer a presentar en una mesa con qué bienes entramos y con qué bienes nos vamos. Y durante el transcurso de esos cuatro años, cómo ha ido incrementando su patrimonio. Yo creo que eso no tiene nada de malo y menos puede molestar cuando justamente lo que molesta es cuando salen algunos dichos o alguien publica algo textual que dicen y fulano está en política y tiene tal y tal cosa o fíjate, cambió el auto, fíjate. Bueno, por eso justamente uno tiene que presentar esa declaración jurada para dejar en claro y ser transparente. Sí, sí, dar tranquilidad a lo mejor a la gente que lo está observando permanentemente. Y de ahí viene el descreimiento. Y de ahí viene esa negativa y eso de no acercarse a la política. Porque yo digo que nosotros no somos políticos, nosotros somos personas. La política es hermosa. Las personas la hacen o la hacemos linda o fea. De ahí a que son nuestras acciones las que hacen que la política sea de una u otra manera. Por eso mismo uno desde este lugar, hoy yo desde la oposición, creo que uno tiene que ir marcando todas esas cosas. Marcando como oposición lo que está bien y lo que está mal. Acompañando en el Consejo Deliberante todas esas obras que han llegado a lo largo de este tiempo y a lo largo de otros tiempos donde hemos votado a favor. Sabemos que durante los dos años de pandemia el gobierno provincial no tuvo, o sea, no se abstuvo de mandar obras por el color político que hoy tenemos dentro del distrito. Todo lo contrario, llegaron muchísimas obras. Esas obras son administradas y supervisadas por el municipio. Es por eso que también cuando la gente de Arribeños me pregunta qué pasó con la obra de Arribeños, el acceso de Arribeños, que en su momento fue pedido al Ministro de Obras Públicas de Nación, que bajó y recorrió el distrito, bueno, fue pedido por este bloque, por el bloque del Frente de Todos. Y esas obras fallaron. ¿Qué pasó? Bueno, justamente para saber qué pasó, pero no para saber yo, Silvia Lugano, o saber Jorge, nuestro compañero, o Pablo Novales, o Giovanna. No, simplemente la gente tiene que saber qué pasó, por qué esa obra se rompió, por qué ese asfalto se rompió. ¿Qué pasó que a los tres días ese asfalto estaba roto y hoy, cuando venía para acá, está otra vez roto? O sea, la gente necesita esa respuesta, no nosotros solamente. Exacto. La respuesta la necesitan aquellas personas que nos pusieron en este lugar. A mí, a la Intendente y de la Intendenta a todos los que seguimos. Y si son cargos públicos que realmente deben responder al pueblo. Y bueno, la mejor manera es contestando los pedidos de informe, es ejecutando todos aquellos proyectos que hemos presentado a lo largo de este tiempo. Y sobre todo, nosotros, yo siempre digo, durante todo este año hubo, durante todo este año no, durante los seis años de gobierno no se hizo ninguna vivienda. Y hoy, lo elemental, lo prioritario dentro del distrito es la escasez de vivienda. O sea, la cantidad de gente que hoy necesita una vivienda. Los alquileres están altísimos, no hay casas en alquiler. No, no, los terrenos también están... Los terrenos están inalcanzables. Exacto. Y durante todos estos seis años vemos cómo no aparecen los terrenos y no aparecen las viviendas, pero sí vemos en ejes de campaña, tanto en el 2019, 2017, 2019 y 2021, el mismo eslogan, la misma promesa de terrenos donde la gente hacía colas para anotarse, donde ha tenido que ir a buscar y recolectar papeles para justamente inscribirse para algo que no está, que no apareció, simple. Se jugó con la esperanza, se jugó con esa necesidad, porque es una necesidad mía, tuya, de todos. Cuando necesitan una vivienda, necesitan un techo, necesitan un terreno. Y cuando terminaba la campaña, desaparecía esa ilusión, porque los terrenos no están y porque las casas tampoco. Bueno, justamente hace muy poquito tuvimos un encuentro en el Instituto de la Vivienda, acompañado por una de las candidatas y por el licenciado Emil Miranda, justamente a plantearle esta preocupación, que no es tan fácil, porque depende del municipio, son decisiones políticas, el tener ingreso y poder comprar un terreno, un lugar, que lo puedan lotear, que ese terreno pase a ser parte de la provincia, para que justamente el Instituto de la Vivienda baje las viviendas necesarias. O sea, las prioridades que hoy estoy marcando, son prioridades que deberían estar en agenda durante todo este tiempo. Como ya sabemos, y siempre lo felicitamos y siempre estamos de acuerdo con que una persona se supere y que tenga, como le ha pasado en este caso a la Intendenta, que hoy está conformando una lista para senadora y que así va a ser, pero qué lástima que durante estos seis años ella se va sin haber hecho una casa. Porque yo creo que debe ser, mirá, tenemos que ir a ver la historia, ¿no? Pero creo que es la primer funcionaria en ejercicio que se retira, se retira, por supuesto, se retira antes de tiempo, a lo mejor si hubiera cumplido con el mandato de los cuatro años, a lo mejor hubiera llevado sobre su agenda, sobre su legajo, la construcción de viviendas. Bueno, esas viviendas no están. Hace seis años que no tenemos vivienda. Es el primer gobierno que no hace vivienda. Sí, una necesidad realmente hoy actual, como dijiste, porque creo que tanto hay gente que puede tener el terreno, pero no tiene el dinero para hacer la casa. Hay otros que no tienen ni el terreno ni el dinero para la casa. Entonces es una situación muy complicada con la situación económica de poder armar tu casa que otros años a lo mejor se ha podido hacer. Hoy es más complicado. Es más complicado y es más complicado acceder a un terreno con los valores que tienen. Entonces, yo digo, 15 días antes, 10 días antes, una semana antes, salir con una promesa electoral de terrenos y viviendas, yo creo que eso sí, eso lo critico y eso yo no estoy de acuerdo porque yo siempre digo que uno cuando está en función está a los cuatro años, los 365 días del año y las 24 horas del día, y tiene que estar pendiente del teléfono y del golpe en su puerta porque es funcionario. Y no hay otra. Fuimos elegidos por el pueblo. Ocupemos el lugar que ocupemos. Para eso, si no nos gusta que nos golpeen la puerta o nos llamen por teléfono, ponemos cualquier otro negocio, un kiosco, una verdulería, o nos dedicamos a otra profesión. Pero cuando uno elige hacer para el otro, cuando uno elige estar a disposición de la gente, tiene que hacerlo, no queda otra. Aunque si no podés, bueno, porque no siempre podemos. No, no, obvio. Porque nos ha pasado en plena campaña que salimos y quedamos en desventaja totalmente cuando salimos con esta boleta, con todas las propuestas que son vivienda, boleta estudiantil, terrenos con servicios, servicio de tomografía en nuestro hospital, porque eso hace que no tengamos que trasladarnos y que se pueda adquirir un diagnóstico precoz en menor tiempo. Entonces, yo creo que cuando nosotros vamos con la boleta, pero vemos que la gente tiene otras necesidades que nosotros no las podemos subsanar, porque no somos gobierno, porque hoy el gobierno municipal es el que tiene que subsanar el tema de educación, el tema de becas, para eso tiene la casa de FAEGA, para eso tiene una cantidad de becas que tienen que ser otorgadas a esos chicos que no pueden salir a estudiar y que no pueden viajar. Para eso tiene que estar el hospital y las salas con médicos, con guardias activas, porque la gente, no solo la que paga sus impuestos, sino aquellas que no pueden llegar a otro lugar porque no tienen cómo, tienen que tenerlo acá. Entonces, hay muchísimas cosas y muchísimo que como oposición queremos remarcar, y no desde la crítica destructiva, sino desde la crítica constructiva, porque yo creo que si nosotros no marcamos lo que no nos parece bien, si escuchamos a nuestros vecinos decir que le pasó tal y cual cosa porque fue a la sala de Ascensión y no había médico y nosotros no decimos nada, estamos siendo cómplices. Yo creo que si mañana le pasa algo a alguien por un accidente y estaba en manos de que se salve de que esté en su momento el médico en el lugar, yo creo que vamos a ser todos culpables en todos los ámbitos. Entonces, yo creo que llegó el momento de que marquemos la diferencia. Nuestras prioridades son otras. Nuestras prioridades son viviendas, educación, salud, que la gente viva mejor, que la gente tenga resuelta su vida, pero no resuelta su vida porque se va de vacaciones o porque compró un inmueble, porque puede llevar a su casa tranquilidad, porque puede vivir tranquilo en un distrito donde, gracias a Dios, al ser pocos habitantes, no suceden las cosas que a lo mejor suceden en otro lugar. Entonces, ahí aprovechar. Muchas gracias. No, gracias a vos. Pausa y ya volvemos. Gracias.